Hola, buenas tardes, soy Enrique Muñoz, estamos en las instalaciones de Hijo de la Nueva Crespo. Esta tarde vamos a ver un DL que tenemos en nuestras instalaciones. El DL, este en este caso es un 250, motor 204 caballos, de 4 cilindros, pintura metalizada, siempre faros biseno. Este acabado es un acabado AMG exterior, con los cromados, llantas y un acabado AMG. Está aquí equipado en su interior, siempre cambio automático a 7 velocidades, en este caso es un paquete deportivo interior, comand, para gestión de navegación, internet, teléfono a bluetooth, poder gestionar manos libres, la nueva generación con el freno de mano eléctrico. ¿Qué decir de un ML si no todo bueno, no? Amplitud, plazas traseras, confort, seguridad. Y su amplio maletero. En la plazaga trasera tenemos también los cromados, que es propio del acabado AMG. Este vehículo también lleva sensores de aparcamiento, cartrona, y de los pocos modelos que ya vienen con rueda de repuesto, ¿verdad? Aquí la estamos ofreciendo. Bueno, comentar, como siempre, que os esperamos en la avenida de DNI 151 y podéis probar y ver el ML, en este caso 250. Hasta pronto y un saludo. Gracias.